Hola a todos, soy Rusiz y hoy os traigo el primer gameplay de Playstation 4 de Killzone Shadow Fall en su modo campaña y os dejo con la cinemática. Se dio un acuerdo y se negoció una tregua complicada. Se refugiaría a los supervivientes en otro mundo. Vecta, el hogar de los culpables de la destrucción de Helga. Se entregó la mitad del planeta a los supervivientes y los Vectan que vivían allí tuvieron que irse. Ya no era su hogar. Eso, era el nuevo Helga. Bueno pues ya empezamos el primer capítulo de la campaña. Como veréis se ha ido todo a tomar por culo. Y ahora mismo pues eso, estoy aquí asomando una ventana. Viendo los Helgas hace... El hijo puta. Oh, me llamo Lucas. Y este es mi padre. Solo lo necesario. Escucha, sé que es duro. No hay otro modo. Hay que llegar al muro. El otro lado es seguro. 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 quiero que lo recuerdes no haga ruido y quédate en la sombra vamos vale yo me quedo en la sombra, tu no te conoces, soy un niño somos niños, somos niños, somos niños, niños, futuro, futuro, el futuro va a llegar, a ver, a ver, no, 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 yo estoy aquí cantando, pensando en mis cosas de niño ves, es una buena persona cuando me digas voy, papal, voy, 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 voy lo haces muy bien, tú cuida bien si somos listos, como llueve que hacemos, venga yo espero ya voy, ya voy, ya voy, por ahí es un tío chungo ah, que le llaman las cosas a los Hedas voy, 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 voy estoy escondido esto es un colega y no me están viendo, jode, que ciegos están yo estoy ya abajo, o sea, más bajo no puedo estar si yo me callo, papá ay papal, yo estoy callao bueno, ok va a quedar aquí todo el día voy detrás de... vamos a ir por él venga vamos papal a ver, a ver, a ver entro pues venga, entro está todo un poco hecho polvo gracias voy a llevarlo al muro creo que necesitarás ayuda ya el muro voy a llevarlo al muro por qué nos hacen esto los Helghast había un acuerdo nos garantizaron el pasaje seguro fuera de aquí amigo, a mí me gusta tan poco como alguien pero hasta que llegues al muro seguimos sus reglas como te decía vas a necesitar ayuda puedes llevarnos al muro sin riesgo mira, el paso sur está cerrado así que tendremos que dar un buen rodeo ya hemos perdido bastante tiempo aquí ¿cómo te llamas? sincler soy Michael Kellan qué nombre es mude este es mi hijo Lucas vamos a volver fuera quiero que te quedes cerca de mí y que no hagas ruido, ¿vale? yo no hago ruido, papá yo te lo prometo yo soy un chico bueno voy a mear en el árbol no llego tu padre es un tipo listo venga hostias hostias que viene ¿qué pasa? la puerta está atascada algo la está bloqueando hay un agujero arriba un agujero pues ya sabes para el agujero que voy esto es explotación infantil, ¿eh? no digo nada ya no podemos echarnos atrás toma es el único bastante pequeño para caber por ahí pues ahora vamos al agujero que sí que sí que voy al agujero tú no te preocupes claro 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 venga, vamos creo que si me pillas la luz muero así que para adentro para adentro para adentro toma soy el niño ninja no podía reventar la puerta de una patada hostias, hostias nos pillan las mierdas ya, ya, ya ¿por qué el niño este no corre? a ver son malos malévolos pañón toma lado de la junta de la trócola está bien aturdido aturdido mira ¿qué haces? no podemos correr riesgos no no vine para él ya sí que está aturdido del todo ya es que vamos este es el plan preocúpate de tu conciencia cuando estés al otro lado claro vamos y más si tienes un niño hola señor Helgas qué hostia ahí abajo ¿no? muy bien escuchad estamos adelante pero aún hay peligro joder esperad mientras echo un vistazo ya lo has oído Lucas ya casi estamos ya casi casi pero hay que tener cuidado pues nada ¿qué hacemos? aquí esperad ver cómo ver si crece la hierba o qué hostia o ver si nos si nos cepillan los los bichos estos que voy que voy para arriba estoy haciendo parkour a tomar por culo los niños nada mal mal rollito si si quiere me pongo a hacer onda vital esperad teníamos un pase seguro por favor voy con mi hijo sin armas alto alto no podéis hacer esto también es nuestro hogar toma ah toma por culo ala toma ya el otro ahí pim pam pim pam ala dale una hostia al suelo si se va a levantar lo que yo te diga el prólogo este es demasiado largo parece que vas a tener que quedarte conmigo pues nada que le vamos a hacer vamos pues vamos al otro lado del muro todo irá bien vamos joder y me lleva ahora por la falda y el hombre el niño se queda sin padre no ha llorado ni nada y ahora fundido el negro bien hecho Lucas eres el cadete más joven al que admiten en la academia de San Juan ahora es el cadete estarás orgulloso como lo estaría tu padre si estuviera aquí hombre es que toma mucho acti mail todo lo que quiere nuestra gente es que se la mantenga a salvo eso significa enfrentarse a los Helghast significa traspasar el muro da igual lo que hagan da igual Vecta aún sigue ahí un día la recuperarás te estás haciendo mayor señor y aquí porque me pegan toma Lucas tu presencia honra al programa de Shadow Marshal ya sabes dónde tienes que ir 14 tendría 6 años ahora tendré 20 te sacan del muro y seré un machote y una bolsa en la cabeza te exhiben te humillan y te ejecutan 7 de junio del 2390 bah queda na no te imaginas lo reputante que eres para nosotros y ahora porque estoy aquí obligados a vivir aquí junto a la gente que destruyó nuestro planeta qué resentidos estáis después de la que veis liao no hay gente como tú Lucas Kaelan que nos ahuzga y nos trata como cristales no sé pero me voy a llevar alguna hostia que otra ya verás nos protegerá siempre Shadow Marshal lo atravesaremos y tomaremos el resto de vuestra ciudad bueno ya no me vais a dar una hostia no será tan fácil como la última vez y encima me pongo farruco el cambio de detenidos y estos han de regresar de inmediato hostias hijos de puta pero porque los tiros vienen de ese lado y se cargan a los suyos coge el arma ala que voy y te he matao ala y ahora esta me quita el arma y es que soy un pringao ahí encima he intentado disparar si estoy bien y que a punto de control ahora que ha pasado me voy a dar una vuelta por la ciudad a punto de control No tendrían a pegar ni un tiro Gráficamente está guapo Está muy guapo ¿A dónde voy? ¿A Narnia también aquí? Joder Guajo el mar La Narnia, ya ves Esto que es el Ayuntamiento Ah, esto es donde salía en la demo del E3 Es el escenario Pero no vamos a empezar por aquí No ven lo que yo veo Los datos hablan por sí mismos No están de acuerdo Pues vamos a tener que convencerlos, ministro Tengo que irme Tengo que irme, perdone Bienvenido a casa, Lucas ¿Qué pasa, troco? Me alegra volver Los hombres aprecian lo que has hecho, pero no has sido muy astuto Ya Ya Eres muy importante para esto Pues soy la caña de España Eres muy importante para mí, joder Hostias Fue así Imagino que ya lo has visto Voy a deciros que no he jugado He jugado al Kidzone 2 Pero no le pasa a ninguno Así que todo esto es nuevo para mí No van a encontrarlas Cuando hemos empezado a confiar en los políticos Ahí, ahí, ahí Los políticos Hijos de puta Pero necesito tu ayuda Estamos al límite, Lucas Un paso en falso Y no se explota Si es que son hijos de puta Hasta en los juegos Es que no puede ser Toma ya Flipas Seguro que todo esto es de Apple Para infiltrar comunicaciones militares Tropas, logística Necesitamos pruebas sólidas para atacar ¿Qué ocurrió? No lo sabemos Fuera de personas Desde entonces no sabemos nada Necesito que vuelvas dentro Contacta conmigo al localizar al personal Y recuperar los datos No te preocupes Yo contacto Los celdas saben que estamos allí Solo queda limitar los daños No podemos dejar rastro Vale Confío en ti para solucionar Gracias, tronco Haz lo que mejor sabes hacer Cara triste Uy Pues nada ¿Qué hago aquí? Pues vamos a jugar un poquito Vamos por aquí Mira, soy un ninja Y voy con un cuchillo Si es que Un paquete de armas Sí, pues no sé dónde voy a encontrar yo Un paquete de armas Cabrón ¿Para dónde tengo que tirar? A ver Que me entere Seguro Ah, por ahí arriba Jop Jop Tere, 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 tere Tere, tere Tere, tere He visto una cámara de seguridad El enemigo intentará resistir No será eso la cámara de seguridad Ve con cuidado, uno ocho Cierro Pues por aquí Me agacho Por aquí no hay nada Pues por aquí Esto es luz Ah, mira, la cámara de seguridad es esa Vale Vale, pues por aquí Para allá Salto Hostias, que me piño Venga, 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 venga Mira como corro Tengo que llegar hasta ahí Pues por aquí Y aquí Tres dedos Ah, mira Claro Tengo el escáner este Y puedo ver a la peña Ay, creo que se va a morir Por la espalda Por la espalda Y ahora ¿Qué hago? Caigo encima ¡Hala! Tomad por culo ¿Y el arma? Pues nada Vamos a ver si hay algún enemigo más Uy, ahí hay uno A ver si le pillo por la espalda ¿Hay alguno más? No Toma ¡Hala! Fuera otro Creo que no hay ninguno más, ¿no? No Pues vamos Vamos a subir ¿Es por abajo? A ver No es por aquí abajo Sí Ah, no Claro Está abriendo la puerta Ahora R3 para lanzar el cuchillo No me acuerdo cuál era Pero Ah, toma Ahí Pues nada Me he quedado Vamos He quedado súper bien Tengo que seguir por aquí Vecta continúa declarando públicamente que su intención es buscar una acción diplomática para la situación Me he liado ¿Y cómo mato a esos dos? Ah, vale Toma ya Ya tengo el colega Este El búho Ahora le puedo ordenar movidas y historias al búho este Hacer a la habilidad del búho Ah, vale Pues Sí, sí Ya sé cómo va esto Sí Ya Para un lado Para otro Ya Ya Sí Qué pesado Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Sí, que acaricio el mando y se pone contento Ya lo sé Venga L1 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 Vale, ya está Oh, armas Bien Ya tengo armas Oh Ah, mira Y con esto Pirateo Hala Creo que es una alarma Pero bueno Mientras él piratea Yo voy a hacer el Mario Bros Aquí me dice una cosa que suba Pues yo subo ¿Para dónde tengo que subir? Ahí Muy bien Y bueno Y creo que voy a dejar aquí el gameplay Así que Si os ha gustado darle a like Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!